¡Hola, hola a todas! Bienvenidas un día más al canal. Hoy os traigo un vídeo que creo que os puede resultar útil. Con esto del verano, pues ya sabemos que hay que depilarse, hay que preparar la piel y demás. Así que nada, os voy a contar un poco lo que he hecho yo, o sea, los métodos que he utilizado yo de depilación y que utilizo a la hora de preparar la piel con gel de baño, con esfoliante y demás para eso, para preparar la piel y para tenerla bien bonita para ahora, para el verano. Así que nada, espero que os quedéis a verlo. Bueno, primero que nada voy a hablaros de la experiencia que tengo yo con la depilación y nada, voy a enumerar una serie de métodos que he estado utilizando y que creo que la mayoría habéis podido utilizar y mi experiencia y en qué consiste y en el método del que voy a hablar es el rasurado o el afeitado. ¿Vale? Esta es la primera opción que yo conté con ella porque es súper fácil, súper cómodo, simplemente tienes que tener una cuchilla. Bueno, pues yo os aconsejo que utilicéis cuchillas que sean para mujer, ¿vale? Porque están mejor, son más ergonómicas y no las de hombre porque pues se está especialmente indicada para la barba normalmente y bueno, las cuchillas para mujer están preparadas para otro tipo de zonas. Entonces, bueno, pues es muy simple, ya lo sabéis, podéis utilizar espuma o aplicarlo en las piernas, en la zona de pilar, os rasuráis, os pasáis la cuchilla y el vello se elimina. Se elimina porque queda al ras de la piel, entonces no se nota. Además, sobre todo si tenéis poco vello o el vello más bien rubio, si tenéis un vello muy, muy negro, pues lo mismo ya se nota si lo rasuráis. Todo pues, como digo, creo que puede ser el más utilizado, el que siempre ha sacado un apuro y bueno, pues dura muy poco porque obviamente al echar el pelo al ras de la piel, pues lo que hace es que al día siguiente, a los dos días, ya se tiene un poquito de vello, ya se nota, ¿vale? Entonces, bueno, pues para un apuro y demás pues está muy bien, pero para lo mejor un acabado más duradero, pues no sirve tanto, obviamente. Yo este sistema, la verdad es que lo dejé de utilizar casi al principio de utilizarlo, llevo mucho daño en la piel, yo lo tengo sensible, como podéis saber, y entonces pues como que me irritaba, incluso me salían rojeces, me salía la piel un poco rota, no sé, no sé cómo explicaros, que no me sentaba bien que me pasara la cuchilla porque se me irritaba toda la piel. Entonces pues lo dejé. El siguiente método que utilicé fue las cremas depilatorias. Las cremas depilatorias se venden prácticamente en cualquier supermercado, es lo igual que las cuchillas. Es el modo de empleo, es muy fácil, te lo aplicas por la zona a depilar y lo que hace esta crema es que al contacto con el aire se deshace el pelo, es como que se derrite o si se deshace y bueno, pues te deja, hace el mismo efecto que la cuchilla porque te deja el pelo al ras de la piel, pero a lo mejor te deja la piel más suave y demás, más suave, más como acondicionada, hidratada y mejor a lo mejor que las cuchillas, ¿no? Es una opción diferente. ¿Qué pasa con esto? Pues que también sale a los dos días el vello porque crece. Pues la parte positiva es que sí, que te hidrata muy bien la piel, pero si tienes por lo que sea el vello no muy fino, más bien grueso y un poco, sí, un poco grueso, pues normalmente no terminas de derretir o de eliminar ese vello, ¿vale? Entonces, a lo mejor pueden quedar las zonas incluso a parches, alguna zona que tenga el vello más suave pues se elimina y alguna zona donde tenga un pelo o así más desperdicado, que esté más oscuro, no lo va a derretir del todo. Entonces, bueno, yo lo utilicé bastante tiempo también, sobre un año o así, pero también terminé por desecharlo porque también me hacía reacción, la piel mía sensible pues es un incordio y entonces me hacía reacción y lo tuve que hacer. El siguiente método que probé fue la cera fría. La cera fría también se puede encontrar en cualquier supermercado y demás. Yo no os he podido ilustrar las otras dos opciones porque no tengo cuchilla, ya no uso las cremas depilatorias, no tengo ahora para enseñaros, pero sí que es verdad que bandas de cera frías sí tengo, que yo utilizaba estas de Mercadona, de Deli Plus, ¿vale? Tanto para el vello facial o pequeñas zonas para utilizarlo en el bigote y las bandas de cera para las zonas sensibles, yo en mi caso para los sistemas, es más efectivo que los otros métodos porque, vamos a ver, lo que hace la cera es arrancar de raíz el pelo. Entonces lo que pasa es que tarda por lo menos de tres a cuatro semanas en salir. Entonces pues dura más tiempo la piel suave y he utilizado estos métodos porque eran muy caseros, porque te los podías hacer tú misma en casa y lo considero bastante cómodo y si resulta útil estos métodos, pues está muy bien utilizado. Bueno, ¿cómo se utiliza? Muy fácil. Aquí dentro está la banda de cera, estas son las bandas, ¿no? Para eliminar la cera. Bueno, se calienta dentro de las manos durante unos 30 segundos o así y a continuación se abre, aquí se queda repartida la cera por las dos bandas y te la aplicas en la piel, ¿vale? Luego aprietas bien y tiras y sale todo. A ver, este método es un poco más engorroso que todos los anteriores porque conlleva que puede irritar más la piel, te lleva más tiempo porque seguramente con estas bandas de cera fría, al ser cera fría, es más probable que tengas que volver a repasar la zona porque algunos pelos todavía se queden, ya que no tiene a lo mejor tanta fuerza como otras, la cera tibia o la cera caliente, ¿vale? Entonces, bueno, pero si tenéis la piel sensible, este es el único método de depilación, de arrancar el vello, que os puede servir para eso, para que tenéis la piel sensible y la zona sensible. Por eso es estupenda para, de modo casero, pues eso, eliminar el vello del bigote o de las dasilas, de la línea del bikini, de las zonas más sensibles que, bueno, que tenéis en el cuerpo, obviamente. Este sistema lo he dejado hace poco realmente, lo utilizo más bien para... o lo he estado utilizando más bien como de emergencia, por lo que sea tenía que utilizarlo, y eso, pues ya cada vez lo utilizo menos, la verdad, porque tengo otros métodos que me funcionan mejor, y entonces lo he dejado un poco apartado. Continúo con la cera tibia. La cera tibia la he estado usando, pues, como un par de años, ¿vale? Estos dos últimos años la he estado utilizando. ¿En qué consiste la cera tibia? Bueno, pues la cera tibia normalmente se hace en centros de estética, o centros de belleza, también se puede comprar en almacenes, pero a lo mejor es un poco más arriesgado si no se sabe hacerlo bien y si no se controla bien las temperaturas y demás. Entonces, yo para esta... lo que voy a hablar ahora, para la cera tibia, lo veo a lo mejor que poder hacerlo un profesional que lo mismo te sale mejor, el acabado es mucho mejor, y por un poquillo más, pues, te lo hace alguien que sabe y que te va a quedar bien. Lo que consiste es un aparato que contiene dentro una, pues, cera con un rulillo, se calienta en un aparato y ese rulillo, al rozarlo con la piel, al apretar, pues, sale una banda, como si fuera esto. Lo verde, pues, una banda a lo largo, pues, por ejemplo, de las piernas o si sois hombres, de la espalda o del pecho para que, bueno, pues, se utiliza sobre todo para zonas, digamos, que no tenga mucho recoveco, ¿vale? zonas como las piernas, que no tiene... que son lisas, que no tienen ninguna rugosidad, que no son excesivamente sensibles, que se esparce la cera que está un poco caliente por las piernas, por ejemplo, y a continuación, con una banda limpia, tipo así, pues, se va retirando el vello. La verdad es que me resulta muy efectivo, de hecho, por eso lo he utilizado durante varios años, pero el inconveniente que le encuentro, para mí, para mi piel, es que a la hora de... cuando sale el vello, a las tres semanas o así, sale como inquistado, como... no es ya inquistado porque a lo mejor inquistado es un poco como ya... tipo infectado, no. Simplemente me sale el vello como retorcido dentro de... debajo de la capa de la... de la primera capa córnea de la piel, entonces, como que hay que foliar para que salga a la luz. Entonces, acabé con todos los vellos de mis piernas, en este caso, pues, todos hechos, pues, unos circulitos del vello ahí retenido. Entonces, me ha resultado, ahora, al cabo del tiempo, muy difícil, pues, cada cierto tiempo es foliar bien, es foliar, es foliar, para poder sacar a la luz ese vello y poder eliminarlo con otro sistema que os voy a hablar. La cera tibia, quizás, no sea tanto para pieles sensibles, pero también se puede utilizar para pieles sensibles, pero con el riesgo ese de que hay que insistir en la esfoliación porque... sí, porque puede salir el vello. El siguiente método que también he utilizado es la cera caliente. En esta ocasión, la cera caliente también se puede utilizar... también se puede encontrar en tiendas normales y corrientes, se pueden hacer al microondas o al baño amarilla, como se dice, calentándole el agua caliente. Y, bueno, yo también lo aconsejo que lo haga un profesional si no entendéis mucho del tema temperaturas, porque se podéis quemar, os podéis quemar porque la cera, obviamente, está muy, muy caliente y si no se aplica de buena manera y con una buena temperatura, pues puede hacer bastante daño a la piel. Entonces, yo para este caso siempre iba a un centro de belleza. Lo que hacía es que, por ejemplo, la cera tibia la utilizaba en la zona de las piernas, y la cera caliente la utilizaba para la línea del bigote, ¿vale? Lo que es el bigote. Y la cera caliente se agarra mejor el pelo, el poro se dilata más y como que sale más a la luz el vello, por decirlo de alguna manera, como que se agarra más y tira como a fuerza, necesita menos pasadas y es como más eficaz. Pero el contra es eso, que hay que tener mucho cuidado con la temperatura. Yo he estado, como digo, utilizando este método, lo he tenido que dejar porque me salían granitos, sobre todo en el bigotillo, no sé por qué, no lo entiendo todavía. Sí, me salían como unos granos, también es verdad que me suda un poco la zona, entonces a lo mejor pues de eso, de las glándulas sudorí, para pues al salir, si estaba el poro abierto, yo qué sé, se infectaba o lo que sea, se me infectaba y me salía un montón de granitos. Ya gracias a Dios, hace un tiempo que no me salen, así que menos mal. Pero que me ha costado bastante eliminarlo, ¿vale? Ya he dejado ese tipo de cera bastante tiempo y ya he logrado. En fin, este tipo de cera a lo mejor no está indicado para pieles sensibles porque por eso mismo sí, la sensibilidad al calor, la sensibilidad a las quemaduras, porque os puede quemar, os puede, después de quemaros, dejaros un rastro en la piel de quemadura, tipo quemadura, entonces, bueno, pues sobre todo para mejor el tipo de vello un poco más difícil, ¿vale? Y ya del último sistema del que os hablo, por fin, que llevo ya un rato hablando largo, es de las máquinas eléctricas, ¿vale? Las maquinillas eléctricas. Yo en mi vida he utilizado tres maquinillas eléctricas, ¿vale? Una la utilicé cuando tenía unos 14, 15 años, otra me la compré cuando tenía 17, 18, y ahora os voy a enseñar la que tengo ahora mismo, ¿vale? Tengo que decir que la de 14, 15 años, pues, la utilicé y se me caían los lagrimones de dolor, porque sí, porque dolía mucho, en fin, ya sabéis que estaba muy apañada, porque sí, porque tenía sus accesorios, no sé cuánto, pero al fin y al cabo la tengo ahí guardada porque no la utilizo para nada porque me dolió un montón ese sistema y no terminaba de gustarme. La que me compré con 17 y 18, pues prácticamente lo mismo, esta era más completa porque tenía rasuradora también, afeitadora, entonces, bueno, pues más o menos me iba apañando y demás, pero siempre al final acababa utilizando, pues eso, lo que he dicho, la cera tibia y demás, porque me resultaba más útil. Entonces, ahora que ha pasado el tiempo, que tengo 25, pues al estar también utilizando varios años la cera tibia, pues me ha ayudado también mucho a que el vello salga más débil. Entonces, ¿qué pasa? Pues que ahora con la nueva depiladora que tengo, que os la voy a enseñar a continuación, lo que hace es que, primero, que me duele muchísimo menos, el vello está muchísimo más débil y la verdad es que lo utilizo, es lo que estoy utilizando en mi método de depilación de ahora, de todo este tiempo que llevo con esta depiladora. La voy a enseñar porque, bueno, es nueva, ya sabéis que es de Brown, ¿vale? Me la enviaron desde Brown con unas cositas y la verdad es que, bueno, pues tenéis una reseña en el canal, ya todo lo que he dicho, podéis haberlo dicho desde el principio, lo tengo en el blog, ¿vale? Todo lo que estoy hablando está en el blog bien detallado. de esta maquinilla pues también está en el blog, ¿vale? Por si queréis verlo más detalladamente. Yo voy a hablar así un poco por encima porque es lo que utilizo. Como se pone en funcionamiento parece una especie de motor de Fórmula 1, ¿vale? Es muy, no sé, muy eficaz, tiene esta luz que cuando se pasa, bueno, no lo vais a poder ver por las luces esas. Voy a apagarlo porque tiene aquí una luz que me parece súper importante, la verdad. es que tiene muchos cabezales para, ya veis, este cabezal que es el típico para las piernas y demás. Este cabezal para las zonas sensibles de la piel, por ejemplo, línea del bikini o axila y esta para, yo la utilizo, esta que es más pequeñita, para el bigote y la verdad es que he notado que no me salen los granitos. No sé por qué, no sé si es por la cera que me las producía porque ahora, sinceramente, es que no me salen. Lo tengo hecho ahora con esta máquina y no me salen los granitos. No sé si ha sido casualidad o es que de verdad la cera me afectó. Y bueno, pues esta maquinilla, voy a hablar un poco, tiene su cabezal esfoliante también, que es una novedad de esta máquina. La verdad que muy bien, muy bien por esta maquinilla porque se puede utilizar debajo del agua. Y entonces es un plus total porque como os he contado el resto de las otras maquinillas que tenía pues eran eléctricas tipo enchufe, ¿no? Entonces esta pues tiene una batería que se carga y se puede utilizar debajo del agua que lo veo muchísimo menos doloroso y más higiénico porque el, quieras o no, el vello ya se va a poner desagüe y no queda rato. Y bueno, pues eso, pues me completa, se carga en un momento, muy fácil de utilizar, con un clic que ya tiene el cabezal quitado, no sé, lo veo muy completa y también quería, pues eso, hablaros de ella un poco porque es lo que estoy utilizando ahora, Brown Silk Peel 7, ¿vale? Que es prácticamente el último modelo que hay de depiladoras y bueno, pues que sinceramente ha desbancado al resto de los métodos que utilizaba la cuchilla porque me hacía daño y bueno, todo lo que os acabo de contar, las ceras porque también me hacían daño al fin y al cabo, pues esto es lo que estoy utilizando cada tres semanas así, ¿vale? Porque yo soy muy de de pelo rápido, que me crece muy tanto para bien como para mal, me crece rápido. Entonces, bueno, pues este es el que estoy utilizando, ¿vale? Me gustaría que pasarais por el blog, bueno, si os interesa, obviamente, porque de verdad que os hablo mucho más detalladamente de esta maquinilla y de cómo se utiliza y para qué sirve y todos los demás. Y ahora a continuación, después de toda la charla que os he dicho aquí en un momento, os voy a hablar un poco de lo que yo hago para cuidar la piel y prepararla sobre todo antes de la depilación. Yo, pues me ducho todos los días con este gel de baño de Urea. Es de Deli Plus, la verdad es que tiro mucho de Deli Plus, de Mercadona, porque tiene bastantes productos, bastantes buenos y baratos y tiro de ellos, ¿vale? Este es muy importante porque tiene Urea un 5%, entonces, al tener la piel seca y descamada, me ayuda un montón a hidratarla y a dejarla muchísimo mejor, ¿vale? La que utilizo siempre, que no te estén animales y es dermatológicamente te estado, que es muy importante. Es prácticamente el único gel de baño que no me sale enrojece, que de hecho, por aquí me acabo de rascar y he tenido un parchetón aquí durante un rato. Y es que eso, prácticamente todo me hace daño de tipo geles de baño. Entonces, este es el que he encontrado, aparte de por su precio tan estupendo, que me funciona realmente. Entonces, bueno, pues eso, me ducho y tal. El exfoliante utilizo este también de Mercadona, que la verdad que voy a enseñar de Mercadona todo. El gel exfoliante de ducha, ¿vale? Este azulito, que es básico. Entonces, bueno, pues tiene un gránulo bastante gordito y a la vez, pues hace espuma. Entonces, pues limpia y exfolia bastante bien. Yo lo que hago, sinceramente, primero ponerme el exfoliante por todas, sobre todo, a ver, por donde más pielecillas me salen, que son las piernas, incidiendo en las rodillas, por ejemplo, las rodillas y, sí, el tobillo, y en los brazos, incidiendo en los codos y hombros, ¿vale? que es donde más pielecitas siempre me salen. Y a continuación, después de haber exfoliado, me enjuago y a continuación me doy una pasada de mi gel de baño para que la piel que está ya exfoliada, pues absorba la hidratación de la urea del gel de baño. Debeis que tener en cuenta que no he comentado que el exfoliante es mejor utilizarlo si os vais a depilar con cera, ya sea tibia, fría o caliente, un par de días antes de la depilación, perdón, exfoliaré al menos dos, tres días antes de la depilación porque si no podéis dañar incluso más la piel de lo que ya daña la cera, ¿vale? Entonces, pues eso, muy importante, lo utilizo dos veces por semana al menos, una o dos veces por semana porque me sale mucha descamación y tengo que eliminarla, entonces, bueno, pues tiro de esto que me va a... Y ya para refrescar la piel después de la depilación, yo en este caso ahora mismo estoy utilizando la Silke Peel entonces, pues digamos que no tengo que eliminar ningún resto de cera, no tengo que eliminar ningún residuo de nada, entonces, pues eso, pues yo por ejemplo me folio no sé qué, me depilo o en la ducha o fuera y en continuación me aplico un gel de aloe vera, ¿vale? También de Mercadona de Deli Plus, este que pone que es 100% natural, que contiene aloe vera, beta-gatoína y manzanilla, que lo que hace es que hidrata profundamente porque el aloe es estupendo para eso, ya lo sabéis y la manzanilla también calma mucho la piel, entonces, pues eso, que me la hidrata, me la deja bastante suave, no pringa ni nada, ni deja, no me resulta que me deje nada de residuo y la estoy utilizando mucho y aunque ya la estoy utilizando mucho, mira por donde la llena, o cada vez que me depilo o muchas veces después de la ducha, yo no soy mucho de ponerme encima producto después de ducharme porque me resulta incómodo, no sé, no se me absorbe y demás, pero algunas veces sí, y tiro sobre todo de esta cremita. Bueno, pues esto es todo, estaréis ya saturados de tanto escucharme hablar, no me extraña porque yo estoy saturada de escucharme a mí misma, pero me ha quedado claro que os sirva mi experiencia porque, bueno, hay personas de todo tipo, ahora mismo, viendo menos, podéis ser más jóvenes, más mayores y entonces, a lo mejor, las más jóvenes no tienen experiencia en la depilación y entonces, pues puede ayudar este vídeo, si puede ayudar en algo, pues muchísimo mejor, ¿vale? Para evitar el error. Muchísimas gracias por verme, suscribiros aquí debajo que para seguirme, podéis seguirme también si os suscribís, darle a una opción para que os avisen por correo electrónico que he subido un nuevo vídeo, ¿vale? Para no perderos ninguno y nada, las redes sociales que os dejo aquí debajo, todas las cosas que he hablado con fotos con más detalle en el blog, lo podéis encontrar y nada, que muchísimas gracias por estar ahí como siempre os digo y que nos vemos pronto. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!